Últimos 40 segundos, estamos en los 45 con 20 de 46 minutos que va a tener este primer tiempo porque solo descontó, adicionó uno, Pitana Nacional que va por Marichal, 0 a 0 el clásico en la blanqueada, cabezazo defensivo, saca Formiliano, lateral tricolor, se tiene que apurar para hacerlo por la derecha a la borda, si es que quiere aprovechar la última pelota del primer tiempo, la borda se toma su tiempo, últimos 17 segundos, contando lo adicionado, no saca todavía, faltan poquito más de 10 segundos, sacó la borda, la pelota para Vergesio, dejó para Neves, tiró para Cándido, la domina dentro del área, la pierde, lo marca bien Giovanni González por la derecha en ese cierre, el primer tiempo que se va, la tiene Giovanni, dobla, entrega hacia el medio, pelota larga por la punta derecha, deja seguir Pitana, viene Peñarol, la tiene Canovio, escapa de Piri, lo corre también Almeida, entrega al medio para el Canario, el Canario para Canovio, tiene el gol, Roger, gol, 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 Peñarol, Carbonero, Canovio, contra los rivales, contra el reloj, contra la racha de los antecedentes más recientes, en gran combinación, con yo para vos, vos para mí, en los últimos metros, con el Canario, pisa el área y define Canovio, y Peñarol mete la pelota, en el arco de Nacional, y antes del desplome del telón, en la última del primer tiempo, en serie con potencial, pesado gol de visitante, en la blanqueada, está ganando, y ganando bien el visitante, en los descuentos del primer tiempo, para cambiar los rostros del vestuario, Canovio para Peñarol, Peñarol 1, Nacional 0. Por decir fútbol, en M24. Y Canovio pone absoluta justicia, en una transición muy rápida de Peñarol, de las pocas transiciones ofensivas que pudo hacer, porque en general Nacional lo estuvo esperando con bloque bajo, la importancia de animarse a jugar, como hizo Giovanni González, que estaba cerca de su arco, hizo una muy buena jugada, salió con pulcritud, y bueno, después se generó todo lo demás, mucha velocidad, mucha precisión en velocidad, con Canovio, la devolución del Canario Álvarez, realmente muy buena, un toque filoso, preciso, para después generar el mano a mano de su compañero, de Canovio, ante la salida de Roget, y colocar el primero en el partido. Muy merecido, porque Peñarol había sido mucho más que Nacional, había tenido la pelota, había jugado mucho más cerca de Roget, y había tenido las mejores ocasiones. Y encuentra el gol, traslada todo eso al marcador, que ya sabemos que es muy importante, y más todavía en esta serie, en donde el gol de visitante puede ser fundamental. El fútbol se escucha distinto, subí la radio. 91 de 95, últimos 4 minutos, ventaja a Carbonera, valiosísima en el parque central, hace de tripas corazón Nacional, que se tira arriba, marca en la mitad de la cancha, y saca un volante de Peñarol, está bajando esa pelota, en el medio Piri, la buscó sin suerte Vergesio, la tiene Peñarol que viene, el pase al rincón por la izquierda, está recibiendo Valentín Rodríguez, ahí está Rodríguez jugando, un mano a mano de la punta al medio, gran jugada, pisa el área, tiene el segundo remate de zurda, está... ¡Gol! 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 ¡Carbonero! Valentín Rodríguez, vaya si vale este gol, por lo que pesa en la serie, un 2 a 0 en la ida como visitante, por lo que pesa en la serie, un 2 a 0 jugando el clásico para Peñarol, y en el parque central, por lo que vale tamaña maniobra individual, flor de gol de Valentín Rodríguez, que llegó desde el banco de la riera como para decir, cuando me quieran estoy, metió una diagonal dañina, y puso el 2 a 0, venciendo a Rojet, una diagonal con destino a la felicidad, sabrá la revancha si también, con destino a la clasificación, Peñarol va a ganar en el gran parque central, gran gol de Valentín Rodríguez, en los descuentos del partido, para el 2 a 0, y casi el telón. Por decir fútbol, en M24. Bueno, nadie le tenía mucha fe a Valentín Rodríguez, cuando entró ahí por la izquierda, más que nada era un cambio defensivo, para tratar de controlar lo nacional, que metía mucha gente arriba, sin embargo hace una jugada espectacular, elude a 3 jugadores en las cercanías del área, se mete en la misma, y cuando enfrenta a Rojet, le pega medio al bulto, esto hay que decirlo, le pega, digamos, sin colocar demasiado ese remate, pero le pasa entre las piernas al arquero tricolor, y Peñarol consigue un segundo gol, que le da una diferencia a la eliminatoria, yo no diría definitiva, pero muy encarrilante, tremendamente encarrilante, en su intención de meterse en los cuartos de final, y voy a decir una cosa, la diferencia es justa, porque Peñarol hoy fue mucho más que nacional, y tuvo mucha más ambición, y buscó mucho más el partido, que el equipo tricolor, aún siendo local el conjunto de Capucho. El fútbol se escucha distinto, subí la radio. Ventaja, Carbonera por duplicado, valiosísimo triunfo, consigue Peñarol a los 47 del primer tiempo, Canovio, a los 47 del segundo, el numerito, juéguenle, Valentín Rodríguez, es el 2 a 0 de Peñarol, y algo más en el medio. Fue tarjeta amarilla para el autor del gol, para Valentín Rodríguez, por sacarse la camiseta. 94 de 95, va a ganar Peñarol, Nacional trabaja, al menos para el descuento, 2 a 0 de visitante, lo que pesa esto en la serie, el pase por el sector derecho, con la pelota Armando Méndez, ahí está jugando por bajo, último minuto del partido, 94 de 95, pase largo, va a Nacional buscando al menos el descuento, 2 a 0 gana Peñarol, corre por la izquierda Ocampo, pide por el medio cantera, Ocampo mano a mano, lo marca el mono Pereira, saca la pelota por bajo, entrega en la corta, sector defensivo derecho, toca por un lado, corre por el otro, es quien la llevaba, que era Giovanni Creo, la recupera Nacional, el centro de Carvallo, al área peinada de Berges, Bergesio, gol, 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 tricolor Bergesio, Gonzalo Bergesio, Gonzalo ve venir la pelota, y mete una peinada, de modesto alcance, en un partido ya resuelto, pero potencialmente decisiva, en una serie, que tiene pendiente la revancha, pegado al segundo de Peñarol, que llegó en los descuentos, del segundo tiempo, el descuento de Nacional, es más que un gol, una inversión, Bergesio por peleador, Nacional por lo mismo, gana Peñarol, y va a ganar Peñarol, pero, solo por uno, 2 a 1. El fútbol, se escucha distinto, subí la radio. Es un animal Bergesio, porque la verdad que Nacional, prácticamente que ya, veía el 0-2, como la posibilidad más cercana, en el partido, era muy difícil, buscar el descuento, sin embargo, hay un centro frontal, la verdad, un centro frontal de Carvallo, y de espaldas al arco, le gana a su marcador, que era Cajelmacher, y no sé cómo hace, para peinar esa pelota, y complicarlo mucho, a Kevin Dawson, que no sé si estaba bien parado, no sé si lo sorprendió, la trayectoria de la pelota, pero ni se movió, y Bergesio hace un gol, que puede ser importante, para la eliminatoria, porque una cosa es un 2 a 0, y otra cosa, es este gol que hace Nacional, que le da un empuje anímico, va a ser dificilísimo, para el tricolor, en el campeón del siglo, pero ahora, tiene chance, con el 0-2, era prácticamente imposible, ahora, la eliminatoria, toma otros ribetes, totalmente diferentes, y aunque les parezca mentira, un poco caliente, se queda, la gente de Peñarol, pese al resultado, pese a los dos goles, pese a la victoria, un poco caliente, se queda la gente de Peñarol, por ese gol, en la hora, de Gonzalo Bergesio, que le da, a la serie, una trayectoria, bastante diferente, a la que llevaba, el partido terminó, el fútbol, se escucha distinto, subí la radio,